La Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar rechaza categóricamente las amenazas que viene siendo adelantado en contra de la vida del líder social Roymer Vázquez Uribe, perteneciente al Consejo Comunitario Los Cardenales del Corregimiento de Huacoche, miembro de la población con orientación sexualmente diversa. Roymer Vázquez Uribe actualmente es representante del movimiento social Huacoche Diversa en el departamento del Cesar. Las organizaciones LGBTI del departamento se solidarizan a quienes se les están vulnerando sus derechos individuales y colectivos en busca de la vida y el respeto a las libertades sexuales, reconociendo la diversidad como parte de nuestro entorno. Expresan preocupación por el aumento de las amenazas, persecuciones y estigmatización a líderes sociales y defensores de derechos humanos y el aumento de la criminalidad y el resurgimiento de los actores armados en el departamento del Cesar. Ante este panorama, supremamente preocupante que representa una afectación directa al derecho a la vida, la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar insta al gobierno del presidente Iván Duque brindar garantías políticas de protección a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, abrir canales de diálogo con las insurgencias que aún continúan en armas y desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Al Ministerio del Interior, hacer efectivo el proceso nacional de garantías pactado en el acuerdo final para una paz estable y duradera acordada entre el gobierno y la FARC en La Habana. A la Fiscalía, que se investigue en las amenazas a Roymer Vázquez Uribe y que se tomen las medidas jurídicas correspondientes que lleven a su esclarecimiento y promuevan la justicia. Al gobierno colombiano que establezca garantías de seguridad para los y para las líderes sociales, defensores de derechos humanos y determine las medidas urgentes para prevenir cualquier hecho que vulnere los derechos de las comunidades, líderes sociales y defensores. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía y según han afectado las intimidaciones, vendrían por parte de un grupo al margen de la ley de Bidupar y del del Departamento del Cesar. ¡Gracias!